¡Buenas! Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, aplicación de prebases, correctores, bases y polvos. Como hemos venido trabajando la teoría en estos últimos vídeos, el día de hoy vamos a trabajar en la aplicación de cada uno de estos productos. Si no has visto la teoría de prebases, correctores, bases y polvos, te invitamos a ver primero la teoría antes de este vídeo. En la esquina superior podrás tener el link para acceder a estos cursos. En este momento solo tengo maquillados mis ojos y mis labios, la piel la tengo desnuda para poder hacer la prueba de cada producto. Comencemos con las prebases. Lo primero que debemos saber es que la prebase debe ir siempre antes de la base. La podemos aplicar con una esponja de látex o sencillamente con nuestros dedos. Es importante saber que debemos aplicarlo con la esponja humedecida. Vamos tomando de a pocos el producto en la esponja y lo vamos aplicando en las partes a corregir a toquecitos. En este caso estoy aplicando una prebase en tono rosa para iluminar el rostro. Siempre debemos aplicar los productos a toquecitos para que se fije bien y la duración sea extrema. Pasemos ahora a los correctores en crema o en barra. Debemos saber que estos se pueden aplicar antes o después de la base y son más densos por lo que debemos usarlos solo en zonas puntuales como ojeras, acné o algún sitio puntual donde queramos hacer una corrección mayor. Podemos aplicarlo con un pílcel plano sintético y la idea es que sea pequeño para que nos deje entrar en esas pequeñas arrugas o líneas de expresión. En zonas más amplias lo podemos aplicar con los dedos. Así pues podemos ir suavemente aplicando el correctón en la zona que necesitemos y luego lo podemos difuminar con una esponja o con los dedos. Siempre a toquecitos. Pasemos ahora a las bases de maquillaje. Para las bases de maquillaje aplicamos la técnica de batido que es la más conocida y consiste en ir aplicando la base del centro hacia los lados y de arriba hacia abajo de manera uniforme. Siempre debemos hacer mucho énfasis en la raíz del cabello, en las zonas más oscuras como aleta de nariz, comisura de labios y también debemos hacer mucho énfasis en la terminación de la mandíbula y unión con el cuello para difuminar bien. Esta técnica la podemos llevar a cabo de tres formas. Veamos cada una. Una forma es con los dedos como decíamos antes también a toquecitos. Los dedos siempre nos facilitarán ir a zonas específicas del rostro. La segunda opción es con una esponja humedecida. En este caso también la aplicamos a toquecitos. Si deseamos más cobertura de la base lo podemos hacer con la esponja seca, pero debemos tener en cuenta que esto no funciona bien para maquillaje de día, puesto que la piel se va a ver muy pesada. En fotografía o vídeo sí nos va a funcionar muy bien. Ahora pasamos a trabajar polvos. Para usar los polvos siempre debemos tener en cuenta que debemos tomar algo de producto y siempre retirar el exceso de polvo que pueda quedar en la brocha. Al aplicarlo debemos hacerlo suavemente y en dirección al vello facial. En cuanto a la aplicación de los polvos sueltos podemos hacerlo de dos formas según la intención. Podemos hacerlo con una brocha en una capa ligera para fijar la base de maquillaje. O podemos hacerlo con una borla retirando siempre el exceso de polvo y presionando suavemente sobre la piel. Para los polvos compactos es similar. Lo podemos hacer con una brocha retirando siempre el exceso y aplicando en dirección al vello facial. Ya para zonas puntuales del rostro como contorno podemos usar brochas suaves pero biseladas. Así también podemos usar brochas más delgadas para zonas puntuales como la del iluminador. Y hasta aquí nuestra práctica de hoy. Esperamos te haya sido de mucha utilidad. Cuéntanos en la caja de comentarios qué te ha parecido y si te ha sido útil. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.